¿Listo? Solamente la parte teórica, que es lo que nos falta avanzar. El primer tema que vamos a ver es el de indicadores de salud, ¿ok? Para hablar de indicadores de salud, lo primero que tenemos que definir es, ¿qué es salud? ¿Qué me dice, qué es salud para ustedes? ¿Cuál es su definición de salud? Vamos a elegir uno al azar, ¿listo? A la una, a la dos, a la un, dos, tres. Maya, Maya, ¿cómo se llama? Hola, doctora. Maya, ¿qué es salud para ti? Bueno, es como decir que uno está vivo y que no tiene ninguna enfermedad, tampoco lesión, que está vivo. Doctora, ¿sería estar saludable tanto físicamente, mentalmente y estar estable socialmente? Ya, muy bien, las tres esferas, ¿verdad? Física, mental y social. Muy bien, también como dice Maya, está relacionado al no tener, a la ausencia de enfermedades, ¿verdad? Entonces, es la suma de los dos. Ustedes tienen que saber manejar bien este concepto, porque es la base. ¿Qué están estudiando? Medicina. ¿En qué área? Ciencias de la salud. ¿Qué es salud? ¿Ok? Entonces, esto tienen que saberlo de memoria, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, como ustedes deseen. Entonces, salud es un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta es la definición que manejamos desde prácticamente 1951 y no se ha modificado porque es completa. ¿Listo? Entonces, tienen que memorizarla. No para la materia, para cualquier persona, siempre les va a decir, ¿qué es salud? Y ustedes tienen que definirla según la Organización Mundial de la Salud. ¿Listo? Este concepto se lo tienen que memorizar, es parte de su apellido desde este momento. Ahora sí, ¿qué son los indicadores? Para hablar de indicadores, primero tenemos que definir medir. ¿Qué es medir? Medir es utilizar una escala o patrón a una variable o conjunto de variables. ¿Listo? Por ejemplo, medir la talla. ¿Cuál es nuestra escala? El tallímetro. Medir, bueno, pesar, ¿verdad? Igual está asociado a la parte de la medición. ¿Cuál es mi escala? Estoy usando los kilos de la balanza. Medición. La medición es la extensión, la dimensión de calidad, cantidad, perdón, es un atributo. Es algo que nosotros vamos a realizar. ¿Listo? Cuando nosotros realizamos la medición, estamos midiendo. Según Mortensen, medir variables de salud abarca diferentes niveles de medición que pueden generarse de dos maneras. Primero, estudios asociados a una sola persona. Esto es mediante la observación directa de la persona. Por ejemplo, la medición de la presión arterial. Estoy midiendo la presión de esta persona. ¿Qué estoy usando? ¿Qué objeto? El tensiómetro. ¿Listo? Por otro lado, tenemos la observación de un grupo poblacional a un lugar mediante tasas y proporciones. Por ejemplo, conocer cuál es la prevalencia de hipertensión. Entonces, la medición puede ser solo con un individuo, que solamente estoy obteniendo, ¿qué? La presión. O puedo hacer con un grupo de personas. Y una vez que voy a medir en este grupo de personas, puedo generar indicadores. Como por ejemplo, la prevalencia. ¿Cuántas de estas personas tienen hipertensión arterial? ¿Ok? Entonces, ya saben, individual y la que es en grupo. Ahora, las mediciones generadas a partir de las observaciones de grupos o lugares se usan para generar indicadores y pueden clasificarse de la siguiente manera. Por ejemplo, mediciones consolidadas en salud. Aquí hablamos del resumen de las observaciones de individuos. ¿Qué cosa? Vamos a agarrar los datos, como el de hace rato aquí. La medición. Vamos a medir en todas estas personas la presión arterial. ¿Listo? A eso se refiere con resumen de las observaciones. Voy a analizar los resultados que estoy obteniendo. ¿Listo? Estos van a medir la salud de la población. Ahora, si aquí estoy viendo que algunas personas tienen hipertensión y otras no, entonces voy a clasificarlas en dos grupos, sanos y enfermos. Personas hipertensas y personas normotensas, ¿verdad? Entonces, me permite medir la salud. Voy a poder clasificarlos. Por ejemplo, la tasa de prevalencia de hipertensión en mujeres y en hombres en un grupo etario. ¿Listo? Entonces, estas mediciones son el resultado de estudios como los que ustedes están haciendo en sus proyectos de investigación. ¿Listo? Para yo poder obtener estos resultados, tengo que generarlos. ¿Cómo los voy a generar? Investigando. También vamos a tener las mediciones ecológicas o ambientales. Estas son características físicas del lugar donde nosotros vivimos. Estas son características ajenas a nosotros, como por ejemplo, la contaminación ambiental. O la presencia de vectores. Entonces, estas mediciones ecológicas es del medio que nos rodea. ¿Listo? Es del medio en el cual nosotros vivimos. Nosotros no podemos influir. Por ejemplo, si vivo cerca de lo que es chapare, voy a tener contacto con el mosquito del dengue. Yo no puedo influir. ¿Por qué? Porque el mosquito vive en la zona, ¿verdad? Puedo intentar hacer control y todo lo demás para no enfermarme, pero no puedo influir eliminándolo de forma completa. ¿Listo? Entonces, las mediciones ecológicas o ambientales son ajenas al individuo. El individuo no lo puede modificar. Y las mediciones globales. Dentro de estas tenemos algunas características propias del lugar, pero no son ambientales. Son, por ejemplo, la densidad poblacional. O el índice de desarrollo humano o el producto interno bruto per cápita. Ahorita vamos a hablar de todos esos. Hasta este punto, ¿tienen alguna duda, pregunta, comentario, algo? No, doctora. No, doctora, doctora. Gracias. Como les decía, toda esta parte es mucho, mucho más teórica. Ya toda la parte práctica ya fue. Queda un poquito, pero ya no es mucho. ¿Listo? Entonces, las consolidadas en salud son asociadas a una persona y podemos utilizarlas para medir el estado de salud de una persona. Las ambientales son asociadas al medio que nos rodea. Y las globales son asociadas ya para la parte social, económica, política de un país. Ahora, decíamos que de las globales tengo tres, ¿verdad? Densidad poblacional, índice de desarrollo humano y producto interno bruto. La densidad poblacional es la población que vive en una superficie. ¿Cómo la voy a obtener? Por ejemplo, Bolivia tiene 10 millones de habitantes. La voy a dividir entre el número de kilómetros cuadrados que tiene el país. La densidad poblacional lo que busca es saber cuántos habitantes tengo por kilómetro cuadrado. ¿Listo? Para saber si tengo mucha población, poca población o si tengo todavía el espacio suficiente para poderse sembrar, cultivar, criar animales, etc. ¿Listo? El producto interno bruto per cápita. La renta per cápita o también llamada producto interno bruto per cápita es la relación que existe entre el producto interno bruto de un país y el número de habitantes. ¿Qué es el producto interno bruto? ¿Cuánto dinero tenemos? Esto se obtiene mediante la división del producto interno bruto dividido entre la población. El producto interno bruto, como les decía, expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios que tiene un país o una región. En otras palabras, ¿cuánto dinero tenemos o cuánto dinero generamos? Eso lo vamos a dividir entre el número de habitantes y voy a tener el producto interno bruto per cápita, que significa cuánto dinero tiene mi población para gastar. ¿Listo? Este producto interno bruto va a depender de la estabilidad económica de todos los países y va a variar entre un país y otro. Mientras más economía o más poder económico tenga un país, mayor va a ser su producto interno bruto. Índice de desarrollo humano o el IDH. Han debido escuchar, ¿verdad? Todo es IDH, IDH, IDH. ¿Listo? Es un indicador que se ha creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, con el fin de determinar cuál es el nivel de desarrollo que tienen todos los países del mundo. Entonces, nos venimos con esto y nos podemos comparar. En esto se mide tres cosas. La esperanza de vida. La esperanza de vida, ya saben, en interculturalidad la hemos visto muchas veces. Es el promedio de edad que podemos alcanzar viviendo en un país. La educación. El IDH va en la educación mediante la alfabetización adulta. Y además hace una relación con los años de estudios alcanzados. Pueden ser primaria, secundaria o estudios superiores. Y el tercer punto es el Producto Interno Bruto per Cápita, que ya saben que tiene relación con el poder adquisitivo. ¿Listo? Entonces, este va a llegar a evaluar o analizar cuánto es el dinero que nosotros tenemos. El IDH maneja valores de 0 a 1. 0 es el valor más bajito. 1 es el valor más alto. ¿Listo? Y nos vamos a clasificar en tres rangos. Países con alto desarrollo humano, con medio desarrollo y con bajo desarrollo. Los países con alto desarrollo tienen un IDH mayor a 0.8. Los que tienen medio es entre 0.5 y 0.8. Y los que tienen bajo es 0.5. El IDH de Bolivia para el 2017 era de 0.69. En Brasil, el mismo año ha sido de 0.75. Y en Perú, el mismo año, 0.75. Si se dan cuenta, Brasil y Perú están, se podría decir que están prácticamente igual, pero, vean aquí, tengo ya un 9 al lado, entonces Brasil prácticamente está en 0.76, ¿verdad? Entonces, todo esto va a tener relación con lo que es el grado de desarrollo de un país. Ahora sí, los indicadores de salud son medidas que cuantifican y nos permiten evaluar dimensiones del estado de salud de una población. Me permiten clasifican y nos permiten clasifican y nos permiten clasifican y nos permiten clasificar a mi población. Antes, cuando nosotros estábamos haciendo la parte de estadística, trabajábamos con un número de muestra. Trabajábamos solamente con una pequeña población, ¿verdad? Con los indicadores intentamos, podemos trabajar con una población pequeña y también podemos trabajar con todo un país. Estos indicadores representan medidas de resumen que capturan toda la información relevante sobre distintos atributos y dimensiones del estado de salud y del desempeño del sistema de salud. Entonces, ¿por qué se llaman indicadores de salud? Porque quieren evaluar cuál es la situación de salud de un país. ¿Listo? Vamos a tener indicadores positivos y negativos y estos nos van a permitir conocer si un país está desarrollándose de forma correcta o no. ¿Listo? Entonces, hemos dicho, me permite conocer el estado de salud de mi población, ¿verdad? Y también me permite conocer cuál, cómo se desempeña el sistema de salud. Entonces, también voy a ver cómo funciona el sistema médico. ¿Listo? Entonces, me va a permitir conocer cuál es la situación sanitaria de mi país, cómo se están enfermando las personas y cómo está trabajando el sector salud. De esta manera, voy a poder realizar comparaciones y medir cambios en el tiempo mediante la monitorización de estos mis indicadores. ¿Listo? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? Ninguna, doctorita. ¿Todo claro? Muy bien, gracias, David. Ahora, vamos a hablar de dato, indicador e indicador en salud. Son tres términos distintos. ¿Qué es el dato? Es la información o la unidad más primaria. Por ejemplo, presión 120-80. Eso es un dato. Y solamente, estoy dando simplemente una pequeña información. Nada más. ¿Listo? La suma de los datos, cuando yo voy a analizar muchos datos, voy a generar un indicador. Hace rato estaba viendo, digamos, mi dato. Presión arterial 130-90. Ahora, la suma de los datos, hemos dicho que generan un indicador. Prevalencia de hipertensión arterial. Para yo hablar de la prevalencia de la hipertensión arterial, entonces, vamos a tener lo que son indicadores. Indicadores. Estoy analizando cuántos casos tengo de hipertensión arterial. Ahora, este indicador, ¿qué es el indicador? El conjunto de datos. Estos indicadores van a poder, si yo los analizo, voy a poder generar información. Por ejemplo, prevalencia de la presión arterial en médicos cirujanos mayores de 50 años. Estoy generando información. Estoy conociendo cuántos médicos o cuál es el riesgo que tienen los médicos cirujanos, que tienen más de 50 años, de sufrir hipertensión arterial. ¿Listo? Ahora, una vez que yo lo voy a analizar, lo voy a interpretar, estoy generando conocimiento. Voy a poder analizar y conocer cuál es el riesgo que tienen los cirujanos de desarrollar hipertensión arterial. ¿Listo? Entonces, voy a generar información. Estoy generando conocimiento, perdón. ¿Listo? ¿Y esto qué se llama? Salud pública basada en evidencia. ¿Qué es esto de salud pública basada en evidencia? Ya les decía que los salubristas son aquellos médicos que se van a encargar de buscar la salud en toda una población. El objetivo es alcanzar la salud de la población, no de solo una persona. Es de un grupo grande. Puede ser departamento, municipio, país, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Entonces, ¿y por qué se dice basada en evidencia? Porque está hecha en base a conocimiento, a información que se ha ido generando. Entonces, ¿qué es un dato? Un dato es la unidad primaria que nos permite analizar una enfermedad. ¿Qué es un indicador? Conjunto de datos. ¿Qué es un indicador de salud? Es un conjunto de datos sobre la salud de la población. Entonces, un indicador es una medición que refleja una situación determinada. Todo indicador en salud es una estimación. No podemos decir que tengo la certeza al 100% porque a veces hay imprecisiones. Por eso es una estimación. Yo intento hacerlo lo más real posible, pero a veces ocurren algunas situaciones que no me permiten tener el resultado que yo espero. ¿Listo? Entonces, estas estimaciones son de dimensiones determinadas de la salud de una población en específico. Por ejemplo, si yo quiero analizar, si yo quiero estudiar los datos de hipertensión arterial en la población de Cochabamba, Bolivia, entonces estoy determinando mi población específica, Cochabamba, Bolivia. Todo en estadística, en demografía, en la parte de indicadores es con fecha y año. Tiene que tener una delimitación temporal. ¿Ok? Indicadores. Entonces, van a ser mediciones resumidas que van a capturar información de cualquier enfermedad. Ustedes pueden generar indicadores de lo que se les venga en gana. Cualquier enfermedad, molestia. Si quieren generar indicadores sobre hábitos alimentarios correctos, se puede. ¿Quieren generar indicadores sobre actividad física? Podemos. ¿Quieren generar indicadores sobre hábitos de fumar? Podemos generar indicadores. ¿Quieren generar indicadores sobre presión arterial? Se puede. ¿Indicadores de temperatura? Podemos. De todo lo que ustedes quieran relacionado a salud, podemos generar indicadores. ¿Listo? Entonces, estos van a capturar información sobre distintos atributos y dimensiones del estado de salud. Y además, decíamos que también analiza el desempeño del sistema de salud. Intentando describir y monitorizar la situación de salud de una población determinada. Ahora sí, dudas, preguntas. ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Muchas gracias. Hoy día no se preocupen, es todo teórico. Lo vamos a acabar rapidito. Tenemos que acabar hoy de indicadores. No solo son estas 32 diapositivas. Hay otro juego más, pero no es mucho. Entonces, los atributos se refieren a las características, ¿verdad? Ustedes ya saben qué es característica, qué es un atributo, qué es una variable. Características, ¿verdad? Y las dimensiones comprenden el bienestar físico, emocional, espiritual, ambiental, mental y social de la población. Los indicadores siempre, 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 son dinámicos. Que quiere decir, no son, si yo saco los indicadores ahora, hoy día, la próxima semana pueden cambiar. Eso se refiere con dinámicos, no son estáticos. Y van a responder a situaciones y contextos temporales y culturales específicos. Saben que en muchos países, por ejemplo, ha cambiado, ¿verdad? Les indico, bueno, les doy el nombre de un indicador. Mortalidad. La mortalidad es un indicador de salud. ¿Listo? Por ejemplo, antes la mortalidad estaba asociada a enfermedades infecciosas. Como por ejemplo, diarreas, infecciones respiratorias, ¿verdad? Bueno, hoy en día, antes del COVID, las muertes estaban más asociadas a enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, mi indicador de mortalidad ha cambiado. Ahora, en la actualidad, hoy en día, ha vuelto a cambiar el indicador, ¿verdad? En estos días, tenemos más muertes asociadas al COVID y también tenemos un aumento de los casos de suicidio. Entonces, estamos cambiando. Ya no somos las enfermedades crónicas, sino que es nuevamente infecciosas por el COVID o asociadas al COVID o por complicaciones de COVID. Y también depresión y suicidio. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere con ser dinámico, cambia. Entonces, vamos a tener algunos indicadores como medidas de morbilidad, que es morbilidad, riesgo de enfermar, medidas de mortalidad, medidas de discapacidad y los determinantes no biológicos de salud. Dentro de los determinantes no biológicos, tengo el acceso a los servicios de salud, la calidad de atención médica, las condiciones de vida y factores ambientales. Estos igual influyen en la salud de la población, pero no están relacionadas directamente con la salud, perdón. Perdón, no están relacionadas con la parte biológica de la salud. ¿Listo? Entonces, por eso son consideradas, pero no ingresan al grupo principal. Ahora sí, les decía. Tengo indicadores positivos y negativos. Esto va a depender si la relación de salud es directa o inversa. Traducción. Por ejemplo, los indicadores son positivos cuando tienen una relación directa con el estado de salud. Traducción. Entonces, mientras más es el resultado, mientras más elevados son mis datos, mejor es el estado de salud de mi población. A más, más, en otras palabras. ¿Listo? Por ejemplo, la esperanza de vida. Si mi esperanza de vida es elevada, entonces la situación de salud de mi población es buena, ¿verdad? O proporción de casos de tuberculosis curados. Entonces, mientras más casos curados tengo, eso es mucho mejor porque estoy disminuyendo el riesgo de contagio. O la cobertura de vacunas. Mientras más vacuno, mejor es la situación de mis niños, ¿verdad? O una necesidad satisfecha de planificación familiar. Si controlamos como, bueno, ayudamos en el control de la natalidad, o sea, le damos a las personas el conocimiento, las herramientas para que realicen la planificación familiar y lo están haciendo de forma correcta, entonces eso es positivo, ¿verdad? Entonces, por eso son positivos, porque tienen una relación directa con el estado de salud. Los negativos. Los negativos es los que tienen una asociación inversa. Mientras más es el resultado, peor es el estado de salud. Entonces, aquí es a más, menos. Mientras mayor es el resultado, peor es el estado de salud de mi población. Por ejemplo, mortalidad infantil. Mientras más niños mueren, es peor para mí, ¿verdad? Entonces es negativo. Mortalidad materna. Más muertes maternas, peor es la situación en salud. La incidencia de SIDA. Ustedes ya saben que, por ejemplo, el VIH y el SIDA son cosas distintas, ¿verdad? El VIH es el inicio de la enfermedad y cuando ya el sistema inmunológico está completamente destruido, recién ingresamos a la fase SIDA. Entonces, si la tasa de incidencia de SIDA es baja, es alta, perdón, ¿qué significa? Que no estoy controlando la enfermedad en una fase inicial. Entonces, eso es malo, ¿verdad? Otro, la proporción del abandono del tratamiento de tuberculosis. Ya saben todos que el tratamiento de tuberculosis es complicado porque tenemos que ir al centro de salud de lunes a sábado todos los días para recibir nuestro medicamento. Entonces, si hay muchas personas que abandonan, ¿qué puede pasar? ¿Qué podemos generar? Mayores casos de tuberculosis, doctora. Ya, muy bien. ¿Y con la bacteria? Reactivación. Muy bien, muy bien. ¿Qué más, qué más? Resistencia. Resistencia, ¿verdad? Entonces, si yo tengo este indicador muy elevado, entonces va a ser negativo, ¿verdad? Por eso se llaman indicadores negativos. ¿Se entiende la diferencia entre los positivos y los negativos? Sí, doctorita. Gracias, Dave. Entonces, usos. El uso de los indicadores en el ámbito de la salud pública tiene como objetivo alimentar la toma de decisiones en el ámbito de la salud. La misión es de mejorar la salud de la población y reducir las desigualdades, ya sean justas e inevitables. 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 Evitables, perdón. Entre los usos que vamos a tener son los siguientes. Descripción. Los indicadores nos sirven para describir cuáles son las necesidades de la población. Además, ¿cómo se está comportando la enfermedad? ¿Listo? Nos ayuda a ver las necesidades y nos ayuda en la toma de decisiones. Por ejemplo, les hago conocer otro indicador. Razón de camas hospitalarias. ¿Qué es esto? Es la relación de cuántas camas tengo para toda mi población. ¿Listo? Mientras más camas hospitalarias tengo, mejor es el estado de salud, ¿verdad? Porque tienen la oportunidad de ingresar a internación. Entonces, si tengo pocas camas hospitalarias, ahí estoy identificando un problema. Estoy identificando una necesidad. Mi población necesita disponer de más camas de internación en casos de emergencias. ¿Qué es lo que voy a hacer en la toma de decisiones? Voy a comprar camas hospitalarias, camas para internación. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere con las necesidades. Voy a ver qué problemas tengo en el sector salud para poder modificarlos. Esto va a tener una relación entre las decisiones y la necesidad. Voy a ver cuáles son mis problemas y cómo puedo solucionarlos. Dos, predicción o pronóstico. Los indicadores de salud suelen usarse para prever resultados en relación al estado de salud de la población. Entonces, me permiten predecir. Y en algunos pacientes me sirve para identificar su pronóstico. Voy a identificar sus otros factores de riesgo y voy a ver cuáles son las posibilidades de que pueda presentar complicaciones. Los indicadores nos van a medir el riesgo y el pronóstico individual. Y también nos van a permitir conocer cuál es la carga de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tengo un paciente con diabetes, con el uso de los indicadores puedo conocer cuál es el porcentaje de pacientes diabéticos con una retinopatía diabética. ¿Listo? Entonces, estoy midiendo el riesgo de los diabéticos de tener retinopatía. Y me va a permitir tener un pronóstico. Voy a ver de todos mis pacientes diabéticos cuántos van a desarrollar retinopatía. Y voy a poder decirle a este mi paciente, ¿sabe qué? De todos nuestros diabéticos, el 90% desarrolla retinopatía. ¿Qué pasa al final con la retinopatía diabética? Los pacientes pueden quedarse ciegos. Y si tengo un paciente ciego, entonces este paciente, esta persona se va a convertir en una carga para la sociedad, una carga para su familia. Y al mismo tiempo está perdiendo su individualidad, no va a poder realizar sus actividades solos, etc. Entonces, estas son las consecuencias negativas de la enfermedad. Los indicadores me van a poder ayudar a identificar factores de riesgo y analizar estos factores de riesgo en todos mis pacientes para poder tener un pronóstico individual. Y de esta manera, disminuir el riesgo de complicaciones crónicas, como les decía, la sequera asociado a lo que son los pacientes diabéticos. Los indicadores también nos pueden ayudar a comprender por qué los individuos de una población son sanos o no. Por ejemplo, hace análisis de los determinantes de salud. O de los otros factores, que ustedes ya saben cuáles son los determinantes de salud, ¿verdad? La gestión de sistemas y mejoramiento de calidad. Hemos dicho, el indicador de salud trabaja con la población y también con el sistema médico. Entonces, dentro del sistema médico nos va a ayudar en la toma de decisiones. Vamos a ver todos nuestros errores y vamos a realizar una retroalimentación. Voy a ver cuáles son los errores. ¿Por qué no tengo camas hospitalarias? ¿Por qué no tengo respiradores? Y una vez que he analizado el por qué no tengo estas cosas, voy a intentar solucionar el problema. Entonces, me va a ayudar en la toma de decisiones. ¿Listo? La evaluación. Los indicadores nos permiten evaluar todo el trabajo del sistema de salud. Mide la efectividad de programas, servicios y acciones de salud. Entonces, voy a poder analizar cuál es la mortalidad de los pacientes con chagas. O cuál es el índice de curación de los pacientes con tuberculosis. Entonces, voy a poder evaluar cómo está trabajando mi personal médico con los distintos programas de salud. La promoción de la causa. En esto, por ejemplo, nos va a permitir analizar las herramientas que van a estar a favor o en contra de ciertas ideas e ideologías en distintos contextos históricos y culturales. Por ejemplo, en la parte de la promoción de la causa, ingresa lo que es la medicina tradicional. Vamos a ver la efectividad de la medicina tradicional. Digamos, cuál es su índice de curación. ¿Listo? Y entonces, yo conociendo su índice de curación, voy a poder estar a favor o en contra de esta actividad. Y por último, rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque con el uso de los indicadores, yo puedo ver cuánto es lo que el sector salud ha invertido y ver si tiene una buena relación. Ay, perdón. Mira, por último. Investigación. Los indicadores de salud también nos ayudan en la parte de investigación. ¿Listo? Para poder analizar y formular hipótesis nuevas que expliquen las tendencias y discrepancias que vamos a encontrar. Nos van a ayudar a encontrar el por qué. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se me complican los pacientes? Etcétera. Y los indicadores también van a ser sensibles según el género. Porque nos pueden indicar o mostrar diferencias dependiendo de si somos hombres o mujeres. Porque saben que vamos a tener riesgos diferenciados en distintas enfermedades. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario, algo? ¿Todo claro, doctora? Sí, quedó bastante claro, doctora. Ok, ok. Muy bien. Como les decía, es más teórico, ¿verdad? Sí, doctora. Mucho, mucho más teórico. Ok. Entonces, ¿qué características van a tener lo que van a ser los indicadores? ¿Listo? Entonces, los indicadores tienen algunas características. Por ejemplo, la parte de utilidad. Sí, sirve. Tengo que ver si mi indicador va a darme una respuesta al problema que yo quiero solucionar. Si no me va a dar una respuesta, no sirve. Validez. Si yo quiero medir cuál es la incidencia de presión arterial, tengo que medir cuál es la incidencia de presión arterial. Listo. De hipertensión arterial, perdón. No me sirve en casos de hipotensión, porque yo quiero estudiar hipertensión arterial. ¿Listo? La confiabilidad. Se reproducen los mismos resultados si la medición es repetida en condiciones similares. Es confiabilidad. Que yo no me he inventado nada. Que mis resultados son 100% reales. Si otra persona realiza el análisis de mis indicadores, va a llegar al mismo resultado. A eso se refiere. La especificidad. Que mide lo que tiene que medir. Si estoy midiendo hipertensión arterial, o sea, solo me voy a centrar en la presión arterial. No en la temperatura, en el pulso, no me importa. Mis indicadores son específicos. Necesito un indicador para cada uno de mis problemas que quiero analizar. Sensibilidad. Mide los cambios en el fenómeno que se quiere medir. Y la mesurabilidad. Eso se basa en los datos disponibles o fáciles de conseguir y de fácil manejo. La mesurabilidad hace referencia a que si yo puedo medir lo que quiero estudiar. Por ejemplo, si quiero estudiar la hipertensión arterial, ¿qué voy a medir? La presión arterial. Si quiero estudiar el número de casos asociados al cáncer de cérvix, ¿qué voy a estudiar? ¿Cuántos casos positivos tengo de mujeres con cáncer de cérvix? ¿Listo? Relevancia. Necesitamos dar respuestas claras. Si yo estoy buscando algo, tengo que dar esas respuestas. Costo efectividad. No necesitamos invertir mucho dinero para poder obtener buenos resultados. Integridad. Los datos están completos. No me he inventado nada. Consistencia interna. Los indicadores tienen que ser coherentes. Transparencia. Necesitamos que mis resultados sean 100% verdaderos. No importa si afecta o no a mi hospital, al sistema de salud, no. Tengo que ser capaz de expresar la realidad. Difusión. Que pueda ser accesible hacia todas las personas. Y dinamismo. Como les decía, esta ciencia no es estática. Va cambiando. Necesitamos actualizar nuestros datos correctamente. La calidad. Necesitamos monitorizar la calidad y fijar un mecanismo de diseminación de ellos. Incluyendo la oportunidad y frecuencia. Además, necesitamos la calidad de mis indicadores. Va a depender de la calidad de mi sistema de información o de mi fuente de información. Por ejemplo, si quiero hacer un estudio de hipertensión arterial. Y la enfermera con la que estoy trabajando no sabe medir la presión. Entonces, todos mis resultados van a estar incorrectos. Entonces, tengo una mala fuente de información. Lo que va a hacer que mis indicadores sean malos. No van a ser reales. ¿Listo? Por ejemplo, otro. Si quiero medir la glicemia. Quiero hacer estudio poblacional de índice de hiperglicemia en la población no diabética. Y yo estoy midiendo la glicemia después del desayuno. Pero, según lo que yo estaba buscando, tenía que ser en ayunas. Pero no me importa y estoy midiendo a todos por igual. Entonces, mis indicadores van a estar incorrectos. Porque mi fuente de información ha sido dañada. O es incorrecta. La validez es el grado en que la información da cuenta del fenómeno estudiado. ¿Qué quiere decir? Es el grado en el cual mis resultados son 100% verdaderos. ¿De qué depende de la validez? La validez depende de que no tenga errores. O sea, la ausencia de error. Y la capacidad de estimar parámetros verdaderos. ¿Listo? Vamos a tener dos tipos de validez. La validez interna y la externa. La interna es el grado en el que los resultados que yo tengo son válidos. Entonces, no hay error. No hay sesgos. Y la externa es cuando yo voy a reproducir este mi estudio en otro lugar. Y voy a obtener el mismo resultado. A eso se hace referencia a la reproductividad. Si yo voy a volver a analizar los mismos indicadores con la misma población. Una población similar en un lugar similar. Situación similar. Me tiene que salir el mismo resultado. Esa es la validez externa. Que es si yo reproduzco. Si yo vuelvo a hacer el estudio. Voy a tener resultados similares. Entonces, la validez interna es propia. ¿Verdad? Hemos dicho que es falta de ausencia de errores. Y la reproductividad es que yo puedo volver a repetir el estudio y obtener los mismos resultados. Los errores que podemos tener para nuestros indicadores son los errores aleatorios. Que son variaciones no predecibles de las mediciones. Errores de muestreo o errores de medición. El error sistemático, también llamado sesgo. Donde vamos a tener variaciones predecibles. Que están asociadas a que, por ejemplo, el investigador ha sobreestimado o ha subestimado al problema. Los sesgos que van a influir sobre la validez son el sesgo de selección, el de información y el de confusión. Por ejemplo, el de selección. Si estoy midiendo hipertensión arterial y al momento de elegir mi población, elijo población menor de 20 años, ¿creen que voy a tener buenos resultados? ¿En qué edad es más frecuente la hipertensión arterial? Mayores de edad. ¿Mayores de edad, doctora? Arriba los 60. Muy bien, ¿verdad? Entonces, aquí no voy a tener muy buenos resultados. ¿Listo? Entonces. Ahora. Ahora, el sesgo de información. Es cuando los datos que yo estoy generando son erróneos. Me he, por ejemplo, he estado manejando un tensiómetro equivocado. Entonces, todos los datos, entonces, todos los datos no pueden, no van a ser reales. Porque el instrumento que yo estaba utilizando estaba dañado. ¿Listo? Ahora, el sesgo de confusión. Ya tengo los datos, mis datos son reales, pero al momento de hacer el análisis, estoy confundiendo la información. Estoy mezclando datos, he copiado mal mis datos o los estoy analizando de forma incorrecta. Entonces, también tengo mi sesgo de confusión. ¿Listo? Ahora sí. El conteo, otro término, el conteo simplemente hace referencia al número de veces en las cuales un evento es encontrado. Por ejemplo, tengo aquí un paciente con hipertensión, dos pacientes con hipertensión, tres, cuatro, y así sucesivamente. Esta es la primera parte introductoria. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Extrañan la estadística? ¿Qué dijo así en forma general? Entonces, ¿cómo lo estaríamos denominando al concepto de sesgo? Sesgo van a ser fallas o errores. No, a ver, yo les dije, la estadística les va a gustar. Los indicadores y demografía es todito así como esto que estamos viendo ahorita. Todito es teórico. A la doctora también le gusta más estadística que demografía. ¿Listo? Ahora sí. Es un tanto monótono. Pero bueno, arriba el ánimo, arriba el ánimo. Ya estamos, solamente nos queda uno. Ahora, ¿qué tipos de indicadores hay? Por ejemplo, la razón. La razón en matemáticas muestra la relación entre dos números. Se calcula dividiendo dos cantidades, cualesquiera que sean, con la misma naturaleza. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Número de unidades con la característica X dividido entre las que vienen con la característica Y. Esto no es estadística. No, no es así. Entonces, por ejemplo, si quiero saber cuál es la razón de sexo, de lo que ustedes quieran analizar, siempre ver en la parte superior. ¿Listo? Quiero ver, por ejemplo, la razón de sexo según mujeres. Quiero ver cuántas mujeres hay por cada varón. Entonces, arriba voy a colocar mis datos de la mujer y abajo de los varones. Arriba ponen lo que quieran estudiar. Abajo, con lo que lo quieran comparar. ¿Listo? Entonces, la razón sería 10 dividido entre 5, que es igual a 2. Y la interpretación, hay dos mujeres por cada varón. ¿Listo? Entonces, arriba va todo lo que ustedes quieran analizar. Y abajo, con lo que ustedes lo quieren comparar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Esto parece que podría volver a repetirlo, doctora, por favor. ¿Listo? La razón simplemente es una relación entre dos números. ¿Listo? Entonces, estos dos números los voy a comparar. Entonces, los voy a hacer, voy a hacer una comparación. Al que quiero comparar, mi objetivo principal lo van a colocar en la parte superior. ¿Listo? Y abajo van a colocar al que quieran, lo que quieran comparar. Arriba, el que están estudiando. Abajo, al que lo van a comparar. ¿Listo? Entonces, ya saben. Arriba, al que voy a estudiar. Abajo, al que lo voy a comparar. Quiero saber en este ejemplo cuántas mujeres, cuántos, cuántas mujeres hay por cada varón. Entonces, las mujeres van a ir en la parte superior y los varones abajo. Y esa es la razón. Simplemente la división entre dos números. La proporción. Cuando hablamos de proporción, hablamos de porcentaje. En la parte superior va a ir, por ejemplo, recuerden la regla de tres. ¿Listo? Arriba, arriba va a ir el número de personas que tienen una característica. Abajo, el número total. Y esto lo multiplican por cien y su resultado es en porcentaje. Es la regla de tres en otras palabras. Cuando hablo de proporción, hablo de porcentaje. ¿Listo? Esto me estudia las probabilidades. La tasa. La tasa, el numerador, es el número absoluto de veces que ocurre un evento. Por ejemplo, tasa de hipertensión arterial. Voy a estudiar a toda mi población y voy a ver cuántas veces voy a encontrar un paciente con hipertensión. A eso se refiere. Es por eso dice número de veces que ocurre un evento. Voy a encontrar y voy a contar cuántos pacientes tengo con esto. Abajo, voy a colocar a la población en riesgo por tiempo de observación. Por ejemplo, si quiero sacar la tasa de incidencia de hipertensión arterial, arriba voy a colocar a todos los casos de Cochabamba. Esto sí, la tasa siempre tiene que ser especificado, tiempo y lugar. Tasa de incidencia de hipertensión arterial en Cochabamba, Bolivia, el año 2019, en enero. Entonces, todo el mes voy a hacer mediciones de presión arterial para poder diagnosticar algunos casos. Y en la parte de arriba voy a anotar todos mis casos positivos. En la parte de abajo voy a anotar cuál es la población total de la ciudad de Cochabamba en enero del año 2019. Porque esa era mi población total. Esa es mi población en riesgo. Y voy a dividir. Y lo voy a multiplicar. ¿Puedo multiplicarlo por 100, por 1,000, por 10,000, por 100,000 o por 1,000, de qué va a depender? De mi población. Si estoy trabajando con números muy pequeños, solamente lo voy a multiplicar por 100, por 1,000, por 1,000. Si voy a trabajar con una población muy grande, voy a tener que multiplicarlo por 1,000, por 100,000, por 10,000, por 1,000, etc. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, disculpe. En la proporción solo se pueden comparar dos. No puede. Y si hubiera, como se dice, más datos en tres o cuatro, ¿cómo tendríamos que hacer? No, en la proporción siempre va a ser con un dato, no más vale. Como, por ejemplo, para tu tabla de frecuencias, cuando querías obtener, digamos, en el sexo, ¿verdad? Masculino y femenino. Cuando querías la población de masculino, solo podías trabajar con masculino. Igual aquí. Tienes que hacerlo por separado. Ok, doctora, gracias. En su examen práctico les ha ido muy bien. Estaba leyendo la pregunta de Ricardo. Les fue muy bien. He analizado distintas situaciones, horas de entrega, en especial la hora de entrega. Eso les ha bajado algunos puntos a la mayoría de ustedes. Porque ha habido muchos valientes que se han atrevido a mandarlo, digamos, solamente finalizando la primera parte y me lo han mandado en hora. Entonces, ellos, hasta lo que han avanzado, les he colocado sobre la nota máxima. ¿Por qué? Porque, o sea, han cumplido con la hora, han presentado su trabajo, todo bien. Mientras que esos otros que se han pasado con la hora y todos los demás, les he ido bajando puntos. No importaba si estaba completo, porque no han cumplido con el horario de entrega. Y en los exámenes, eso es muy importante. ¿Listo? No, no se preocupen. Digamos, si han avanzado solamente el univariado, entonces solo les he calificado hasta el univariado. ¿Listo? Bueno, poco a poco les voy a ir corrigiendo eso de presentar trabajos en deshora. La primera muestra va a ser en la parte de microbiología, con algunos de ustedes si llevo. Si no me lo entregan hasta el día lunes, hasta el mediodía sus álbumes, les voy a descontar puntos. No importa si es hermoso, perfecto, divino. Si no es entregado en hora, es por menos puntos. Ya sabemos, entonces, para los indicadores solamente vamos a manejar estos tres, razón, proporción y tasa. ¿Tienen alguna duda de las tres? ¿Todo claro, doctora? Aquí. Ejemplo. En un año específico, en una comunidad específica, ¿por qué tenemos que mencionarlo así? Porque estos indicadores siempre tienen que tener tiempo y lugar, siempre. Teníamos 20.000 habitantes. La comunidad tenía 300 camas hospitalarias, ¿ok? De estas 300 camas, 250 eran de hospitales públicos y 50 de hospitales privados. Ahora, la razón. ¿Cómo puedo sacar la razón de camas hospitalarias? Hemos dicho, para la razón. Lo que yo quiero estudiar va arriba y lo que lo voy a comparar va abajo. Entonces, quiero saber cuántas camas. Quiero sacar la razón de camas. Entonces, ¿cuántas camas tengo? Tengo 300 camas. ¿Cuántos habitantes tengo? 20.000. ¿Cómo va a ser la fórmula? Tengo 300 camas para 20.000 habitantes. Entonces, 300 dividido entre 20.000. Esa es la razón. Esta es la razón del número de camas hospitalarias por habitante. Este es el resultado. ¿Cuál es la interpretación? En esta comunidad, en este año, se tiene 0.015 camas hospitalarias. Gracias, señor. Vladimir, ¿tu audio se activó, Vladimir? Vladimir Montes. Aquí. ¿Se entiende, verdad, lo de la razón o tienen alguna pregunta? Está claro, doctorita. ¿Verdad? Entonces, si yo quiero convertir en proporción, puedo. Ahora, cuando yo hablo de proporciones, siempre voy a multiplicar por 100. ¿Listo? Entonces, si yo quiero hablar esto en porcentajes, tendría que decir 0.15, 0.015 por 100. Ese es 1.5. Tengo 1.5 camas por 100 habitantes. ¿Listo? Sí quiero hablar en número entero. Pero, si quiero decirlo simplemente, tengo 0.015 camas por habitante, perfecto. Si quieren convertirlo a número entero, multiplíquenlo por 100. ¿Listo? O por 1.000, va a depender de lo que, de sus ceros que van a tener por aquí adelante. Y su resultado va a cambiar. Si yo lo multiplico por 100, yo tendría, tengo 1.5 camas por 100 habitantes. Si lo multiplico por 1.000, tengo 15 camas por 1.000 habitantes. Si lo voy a multiplicar por 1.000, 10.000, tengo 150 camas por 10.000 habitantes. ¿Listo? Si quieren, pueden manejarlo así o en las otras conversiones que les he dicho. Ajá, perdón. Fallas técnicas. Ahorita volvemos, ahorita volvemos. Es viernes y mi computadora lo sabe. Ahora sí. La proporción del número de camas hospitalarias, quiero hacer una proporción. ¿Cuál es la proporción? Los que tienen una característica versus el total y lo multiplico por 100 y mi resultado es en porcentaje. Listo. Entonces, quiero saber de todas cuántas eran camas públicas o cuántas eran establecimientos privados. ¿Qué voy a hacer? Simplemente tengo que dividir. Entonces, tenía 250 en el área pública, ¿verdad? 250 camas de las 300 que eran en total, tenía 300 camas, ¿verdad? En mi comunidad. De estas 300 camas, 250 eran del sector público. Entonces, divido. 250 entre 300, 0.8333. Esto, estoy hablando de proporción. Tengo que multiplicar por cuánto? Por 100. Lo multiplico por 100, 83.3. Estoy haciendo porcentajes, es proporción. La proporción siempre es porcentaje. Entonces, el 83.3% de las camas de la comunidad son camas públicas. ¿Listo? Entonces, aquí lo que voy a comparar tienen que ser de la misma situación. Voy a comparar camas con camas, en otras palabras. Si voy a comparar personas, es con personas. En este de aquí, para la razón, yo estaba buscando, estoy comparando dos poblaciones que pueden llegar a ser diferentes. Estoy comparando camas con un número de habitantes. ¿Listo? Pero para la proporción, tiene que ser lo mismo. Voy a comparar por eso camas con camas. ¿Ok? ¿Te entiendes la proporción? Sí, doctorita. ¿Está claro? Sí, doctora. Ok. La base multiplicativa. Nos falta un mitad, ¿verdad? Hemos visto la razón, hemos visto esta pequeña, esta pequeña que les hace renegar. Esta es la base multiplicativa. Es por cuánto lo voy a multiplicar. Va a depender. Hay algunas que ya vienen determinadas. Por ejemplo, la tasa de mortalidad, la razón de mortalidad materna. Esta es por un millón. Está determinado. Las otras van a ser multiplicadas por mil o por cien mil. Perdón, por cien mil. Ah, la razón de mortalidad materna, mil disculpas, fe de ratas. La razón de mortalidad materna es por cien mil. ¿Listo? Es obligatorio. Siempre es por cien mil. No importa lo que pase, si me sale cero punto cero 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 uno, igual lo tengo que multiplicar solo por cien mil. No lo puedo multiplicar por un millón, ni tampoco lo puedo multiplicar por datos más bajos. Ya está determinado. ¿Listo? Es obligatorio multiplicarlo por cien mil. Muchas de las otras mortalidades solamente son multiplicadas por mil. Pero como les digo, a veces depende de lo que estamos analizando. A eso se refiere con base multiplicativa. ¿Por cuánto lo voy a multiplicar? Como les decía, lo puedo multiplicar por cien, por mil, por diez mil, por cien mil, por un millón. ¿De qué va a depender? De sus necesidades. Ahora. Indicadores basados en eventos incidentes. Un evento incidente es un evento o un caso nuevo. Cuando yo hablo de incidente, estoy hablando de incidencia. Cuando hablo de incidencia, son casos nuevos que ocurren en un determinado tiempo de observación. Les presento a su amiga la tasa de incidencia. La tasa de incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad u otra condición de salud. Por ejemplo, puedo hacer la tasa de incidencia de sobrepeso, obesidad, pie plano, de lo que ustedes quieran. Dividido entre la población en riesgo o la expoblación expuesta en un lugar determinado en un periodo específico. Tiene dos interpretaciones, la matemática y la epidemiológica. La matemática me mide la probabilidad. Me mide cuál es mi probabilidad de que un individuo sea afectado por una enfermedad. La tasa, la interpretación epidemiológica me mide el cambio de estado. Estoy pasando de sano a enfermo. Esa es la interpretación epidemiológica. ¿Listo? Y la interpretación matemática es la probabilidad. Cuál es el riesgo que tengo de ser afectado por la enfermedad. ¿Ok? La tasa también es conocida como riesgo. El cálculo, la incidencia, número de casos nuevos dividido entre la población en un tiempo determinado. ¿Para qué me va a servir? Me sirve para hacer estudio en enfermedades agudas. También para como instrumento de evaluación. ¿Listo? Si voy a trabajar con los datos de un país o un departamento, o sea, datos grandes, necesito sacar la población a riesgo. ¿Qué es la población a riesgo? Es la población de este año más la población del año pasado hasta julio. ¿Por qué? Porque algunas personas han muerto y otras han nacido. Entonces, tengo que sacar un promedio. Y tiene que ser de dos años. El año el curso más el año anterior. Y de esta manera se dice que voy a tener una población real. ¿Ok? Ahora, ¿tienen alguna duda de la incidencia? Con respecto a la población a riesgo, la población de este año más el... ¿Del año pasado? Ok. ¿Listo? La población del año en curso más la población del año pasado hasta julio se toma en cuenta. Hasta el primero de julio. Porque se considera que esa es la mitad exacta del año. Prevalencia. Es un caso que es un evento o caso existente de una enfermedad. Aquí no importa si es nuevo o es antiguo. Es la suma de casos nuevos más antiguos. Esa es la prevalencia. Define cómo el número de casos existentes, casos totales. No le importa si es nuevo o es antiguo, nada que ver. Solamente le importan casos positivos. ¿Listo? Dividido entre el número de personas de la población en un periodo determinado. Al igual que la otra, tiene dos interpretaciones, matemática y epidemiológica. La matemática nos dice que la tasa de prevalencia es la probabilidad de que un individuo que pertenece a una población base sea afectada por el evento de interés. La epidemiológica es la probabilidad estática de una condición dada en un determinado momento. No calcula el riesgo de enfermar. Esta solamente le importa conocer cuáles son los datos totales. ¿Listo? Entonces, la interpretación matemática, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona se vea afectada por la enfermedad? ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Aquí me está midiendo igual la probabilidad, pero en un tiempo específico. Y solamente estoy tomando en cuenta a los casos nuevos. Aquí voy a tomar a todos los casos nuevos más antiguos. En la interpretación epidemiológica, aquí me mide casos nuevos más antiguos. Me mide el riesgo de estar enfermo. Aquí me mide el cambio, el paso de estar sano a estar enfermo. Me mide cuáles, de todos los casos, de todos mis, de toda mi población, cuántos van a pasar de sano a enfermo, en otras palabras. Esta me mide el total de toda mi población, cuántos ya están enfermos, en otras palabras. ¿Se entiende la diferencia entre uno y el otro? Sí, ahorita. Gracias, David. Entonces, ¿cómo voy a obtener la tasa? Casos nuevos más casos antiguos, o sea, total de casos dividido entre la población. ¿Listo? Me sirve para enfermedades crónicas y también para planificación. ¿Cómo para planificación? Por ejemplo, si yo tengo mi tasa de prevalencia para diabetes es de 20 por mil. ¿Listo? Voy a calcular. En Cochabamba, digamos que tengo 50 mil menos. 500 casos. Algo chiquito. Tengo 500 casos de diabetes. ¿Listo? Eso es según mi tasa de prevalencia. Entonces, voy a planificar. Los diabéticos necesitan hacerse una prueba de función renal cada seis meses. Entonces, eso el Estado lo va a pagar. 500 por 20 voy a necesitar esta cantidad de dinero. Ahora, o si no, puedo ir a comprar yo como sistema de salud lo que van a ser los instrumentos necesarios para hacerlo. ¿Cuánto me va a costar? A eso se refiere con instrumentos de planificación. Como voy a tener el total de casos, voy a poder planificar cómo controlar la enfermedad. Entonces, la incidencia la voy a usar en casos nuevos, en enfermedades agudas de corta duración o que pueden ser curables o que pueden llevar a la muerte del paciente. Como la rabia, sarampión, chikungunya, el dengue, etc. La prevalencia me ayuda a planificar y organizar los servicios de salud. Y se trabaja más con estos en enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la rabia, bueno, otro, 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 el dengue. Hoy día voy a estar enferma con dengue, pero es mi último día de enfermedad. ¿Listo? Ya estoy hecho haciendo tratamiento, estoy ya bien. En una semana yo voy a ser sana, voy a estar sana. Entonces, ya no voy a servir para la prevalencia. Por eso, enfermedades agudas de corta duración no puedo sacar prevalencia. Porque hoy estoy enfermo y mañana puedo estar sano. Por eso, la prevalencia va a trabajar con enfermedades que, una vez que estoy enfermo, me voy a mantener enfermo por el resto de mi vida o por lo menos por un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, la diabetes, el VIH, enfermedades crónicas. Y puedo sacar prevalencia e incidencia en algunas crónicas no transmisibles, como, perdón, crónicas transmisibles, como, por ejemplo, la lepra o la tuberculosis. A pesar de que son infecciosas, puedo sacar prevalencia, porque el tiempo que va a estar enfermo la persona supera los días y semanas. Por ejemplo, para la tuberculosis el tratamiento es de seis meses, ¿verdad? Para la lepra es algo similar, porque es otro mycobacterium. Entonces, por eso, estas enfermedades crónicas, infecciosas, crónicas de larga duración, las voy a poder sacar lo que es la incidencia y la prevalencia. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? A la una, a las dos, a la un, dos, tres, ok. Ninguna de las tres. En los indicadores de salud vamos a tener los indicadores de estructura, de proceso y resultado. Estos indicadores están asociados al sistema de salud. Los indicadores de estructura, por ejemplo, me van a analizar la cobertura del seguro médico, la cantidad de médicos por habitante, cuántos hospitales tengo, cuántas camas hospitalarias, o cuánto es el dinero que invierto en salud. En otras palabras, me van a permitir conocer con qué personal y qué material yo tengo para trabajar. Por eso es estructura. Los de proceso indican cómo voy a trabajar como personal de salud para alcanzar la salud. Por ejemplo, cantidad de consultas ambulatorias, cantidad de internaciones por habitante por año, cantidad de personas en promedio que ocupan una cama hospitalaria o también llamado giro hospitalario. ¿Qué es el giro hospitalario? ¿Cuántas veces una? Bueno, cada cuánto se cambia la persona que va a ocupar una cama de internación. Ese es el giro hospitalario. Y los de indicadores de resultados o epidemiológicos. En estos, por ejemplo, van a ser el resultado de los indicadores de estructura y proceso. Si tengo mala estructura y mal proceso, voy a tener mal resultado. En estos indicadores de resultados, yo tengo a la tasa de mortalidad, a la tasa de morbilidad, a la esperanza de vida, años de vida perdidos prematuramente y años de vida sana. Bueno, para el examen tienen que saber qué tipo de indicadores ingresa a cada grupo. Consejo. Entonces, vamos a tener que los indicadores, por ejemplo, podemos tener la tasa de mortalidad infantil, la esperanza de vida al nacer, las tasas de mortalidad por causa. Puede ser, por ejemplo, tasa de mortalidad por rabia, tasa de mortalidad por infecciones agudas respiratorias. Otro tipo de indicador, los ABPP, que son los años de vida potencialmente perdidos. Esto se calcula cuando la persona muere antes de los años de vida que tendría que haber vivido. Por ejemplo, en Bolivia, la esperanza de vida es hasta los 72, ¿verdad? Y si tengo una persona que muere a los 50, está perdiendo 22 años. Esos son sus ABPP. ¿Cuántos años está perdiendo esta persona? O años de vida saludable, que son los AVISA. Estos AVISA se usan más que todo en la parte de medicina de trabajo. Por ejemplo, si tengo un paciente que a su mano se le ha trabado en una de las máquinas y se le ha tenido que amputar la mano. Entonces, ya no va a poder vivir de la misma manera porque está quedando con una secuela temporal, digo permanente. Entonces, voy a calcular cuántos años ha perdido. Años pueden ser años laborales perdidos o años de vida perdidos. Ahora, gracias a la tasa de mortalidad infantil y a la esperanza de vida, nosotros podemos analizar cuál es la situación en el segmento materno infantil de la población. Las tasas de mortalidad me van a ayudar a conocer cuáles son las causas o el por qué las personas están muriendo en mi población y de esta manera poder prever cómo poder solucionarlo. Los AVISA, por ejemplo, están asociados a tumores, accidentes, problemas cardíacos o el suicidio. Y los AVISA a accidentes, pueden ser accidentes de tránsito, accidentes dentro de lo que va a ser el trabajo, depresión, intentos de suicidio o cáncer. Ahora sí, este es el tema, el otro, el 8, este es el 9 y ahora vamos con el 10. Lo vamos a dejar aquí, esta parte la vamos a ver en la parte práctica. No es mucho ya lo que nos falta. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario?